No hay palabras en el mundo que decina vuestra maldad Por dinero asesináis, por casa de aquí que náis Por poder nos destruís, obviamente mentís Aunque siempre fingireis, invita a los próteses Nuestra familia se me callará Hoy, 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 hoy Existir, existir hasta el fin 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 Existir, 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 existir más ¡Resistiré! ¡Resistiré hasta el fin! ¡Resistiré! ¡Resistiré hasta el fin! ¡Resistiré! ¡Resistiré! ¡Aplausos! ¡Ha sido un plazo de amigos y amigas!